Hoy, hoy un programa para no perder detalles, te vamos a hablar de imaginación, te vamos a hablar de creatividad y te vamos a hablar de profesionalismo. También vamos a analizar a lo largo del programa el equilibrio que se necesita entre todas esas cualidades para dar estos resultados que en Dato Mata Relato lo vamos a comprobar. La primera nota tiene que ver con un desembarco de una desarrolladora santafesina en San Tomás, Pueblo Verde. San Tomás, Pueblo Verde, 150 hectáreas muy próximas de la ciudad de Santa Fe, donde se propone una vida diferente. Allí, el desembarco lo hizo la desarrolladora Bigger, el primer macrolote adquirido para desarrollos allí. El macrolote para tomar envergadura es una hectárea, pero también te vamos a contar un poquito cómo llega Bigger a este momento tan importante. Dijimos creatividad, profesionalismo, innovación y por eso vamos a hablar de cada producto que presentó Bigger en su sociedad y concretó que tienen distinto uno a otro y al mercado en general. Y vamos a entrevistar a Alba Mazó del Valle en representación de Pilaí para que nos cuente qué es lo que significa para ellos este desembarco de esta primera desarrolladora. Y te vamos a seguir dando detalles de expo con ahora sí a escala urbana para celebrar 450 años de estar construyendo nuestra ciudad de Santa Fe y en esta oportunidad esos avances te lo va a dar la arquitecta Estefanía Mico. Y nos vamos a la ciudad de Santa Fe, al puerto, porque allí también hubo novedades, allí también hay imaginación, creatividad y mucho profesionalismo. Para eso participamos de un evento que organizó la firma RIMAX Faro, la primera oportunidad que tuvo Río Arriba de abrir sus puertas y compartir sus espacios. Río Arriba con muchas novedades, García. Y por supuesto que no pudo faltar la ocasión para que en boca de sus proyectistas recorramos Río Arriba cuáles son sus bondades y eso que te hablábamos con Jorge, de creatividad, de profesionalismo y de una propuesta diferente. Y hablando de imaginación, de creatividad y de profesionalismo, nos fuimos a hablar con la arquitecta María Laura Bertuzzi. ¿Sobre qué tema, García? Una ponencia que se hizo en el Colegio de Arquitectos para abordar la temática de humedales en la nueva concepción de humedales urbanos también. Humedales. ¿Vos sabés lo que son los humedales? Quédate en este programa, en Cifras por TV. Ya viene y te lo explicamos. ¿Se lo vamos a explicar a la gente? Se lo explica a ella, que es exacta. Y la primera nota tiene que ver con estos tres pilares, estos tres valores. Imaginación, creatividad y profesionalismo. Los puso en juego una desarrolladora santafesina muy joven, bigger, los vimos nacer. Y cómo crecen los chicos. Acaban de desembarcar en San Tomás, Pueblo Verde. Le decía Jorge fuera de cámara que hay que tener un equilibrio entre todos esos valores, ¿no? La creatividad, la imaginación. Si fuera solo imaginación, las cosas no se concretan y cometés el error de volar demasiado y no ser real. En este mercado de un desarrollo, la creatividad necesaria para que se pueda desarrollar y el profesionalismo para que sistemáticamente las cosas se concreten en la promesa que vos hiciste a quienes te siguen en una inversión. Fuimos invitados una tarde noche a San Tomás, Pueblo Verde, todo muy bien organizado, muchísima gente, muchos invitados, pantalla, música, un servicio gastronómico de primera y atención. Allí se dieron detalles de este desembarco, que es la primera vez que lo veo así, de una desarrolladora en un complejo tan grande. San Tomás, Pueblo Verde, es un desarrollo de la firma Pilaí, que para que ustedes la escalen, tiene 150 hectáreas, un trozo de ciudad que se propone una forma diferente de vivir siglo XXI. Dentro de ella, la totalidad de los servicios, pequeños lotes para viviendas, lotes mayores para viviendas, housing y macrolotes que son de una hectárea pensadas para el desarrollo de condominios. Por supuesto que no puede estar todo en manos de Pilaí y Pilaí abre el juego a las desarrolladoras locales para que se sumen. La primera, conjugando esto de imaginación, creatividad y profesionalismo, fue la firma Viguer. Y Viguer, en un momento muy especial, porque ha incorporado un equipo de gente muy importante, nos referíamos con Nancy al tema del profesionalismo. Eran tres iniciando el equipo y hoy son muchísimos más. Y le ha incorporado esa forma de trabajo, el trabajo colaborativo, trabajar con nuevas ideas, nuevas formas de concebir las cosas y desarrollarlas. Pero, ¿cómo llega Viguer hasta acá? Creo que es importante también destacarlo. Un proceso de pocos años, pero muy creativos, que originó el primer edificio que mejora el Ejo en un trocito de su explicación, la comparte con nosotros. Algunas de las formas, entendemos que la música es parte de la cultura y es por eso que nuestro primer proyecto fue el Viguer Blues, que lo presentamos también hace algunos años y ya está finalizado en Cándido Pujato casi 9 de julio. Nuestro segundo proyecto es el Viguer Sol, que son quintas boutiques que están en Colastiné, muy cerquita de Ruta 1. El Viguer Pop, con una gran preventa del año pasado. La calle Sara Faisal 1820, que decimos que está en el centro con vista al río. Ese es el gran motivador que tiene este proyecto con Amenities Premium. Y a lo que dijo Ejo le sumo dos cosas importantes. Una, con un desarrollo concreto en la localidad de Progreso, con un estudio de arquitectos de aquí, de la ciudad de Santa Fe, Arrillaga y Parola. Y la segunda, que tiene que ver con la creatividad, la imaginación, el profesionalismo, es el derecho real de superficie que pusieron en vigencia aquí muy cerquita en Colastiné. Cada una de sus presentaciones y sus desarrollos tiene una particularidad que lo identifica como ser la incorporación de la domótica o el derecho real de superficie, o ser el primer edificio en progreso. Y así sucesivamente. Presentaron ahí, en la noche de San Tomás Pueblo Verde, cuando desembarcaron con su macrolote, esta forma diferente de entender que se suma en un círculo virtuoso a cada empresa, a cada desarrollador, a cada creativo, que forma parte de este camino que van haciendo. Desde lo pequeño, que son todos los elementos de promoción que ellos utilizan, hasta los grandes en el desarrollo, que suman también a profesionales inversores. Ellos dicen que hay otra forma de hacer las cosas, y es verdad, hay otra forma. Y con esto del desembarco en San Tomás, nos sorprendieron. Cosas que, evidentemente, llevan su tiempo en el desarrollo con una firma tan importante como Pilaí, pero lo concretó una desarrolladora de Santa Fe muy joven. Ahora vamos a ver la otra versión de esta historia. ¿Cómo lo ve Pilaí a esa posibilidad del primer desembarco de esos macrolotes que formaron parte de este proyecto general de esta urbanización? Muy bien. Estuvimos charlando con Alba Mazó del Valle, una de las responsables en todo este aparato, todo este andamiaje comercial de Pilaí. Y fíjate vos, prestá mucha atención a lo que dice de esta desarrolladora. Estamos hoy recibiendo a Bigger Desarrolladores, un equipo joven, emprendedores del interior de Santa Fe, que vienen a apostar, profesionales de altísimo nivel, que se suman a este gran emprendimiento de San Tomás, para también apostar aquí. A ver, ¿qué han firmado? Porque por ahí escuché un macrolote. ¿Qué es un macrolote? El modelo de macrolote es convocar a inversores a que se sumen adquiriendo una hectárea. Es un macrolote donde el desarrollador puede construir dos tipologías. O housing, que significan esas casitas emparejadas que son de doble altura, o sea, una especie de duplex, que son complejos de casas, o condominios. Hay macrolotes, 11 macrolotes en la etapa 1, 11 macrolotes en la etapa 2 y 4 macrolotes en la tercera etapa de San Tomás. Así que estamos atrayendo a inversores para sumarse a este proyecto. Bueno, nos metemos con Bigger. ¿Cuándo van a empezar ellos a hacer este desarrollo? Estamos en las primeras etapas donde lo que se firman son cartas de intención. Es el primero, pero no es el único. Ya tenemos algunos más. Da la casualidad que son todos gente joven, son todos emprendedores, santafesinos jóvenes y profesionales. Bigger estamos formalizando el acuerdo, pero ya están en nuestro lugar, que ya también es de ellos, hoy festejando de que estamos juntos. También hay novedades para San Tomás ahora en el cierre de año. Sí, terminamos el año con la entrega de los lotes de la primera etapa. Etapa 1, que siempre nos hemos visto acá trabajando y haciendo eventos. Bueno, aquí al lado están los primeros lotes que los entregamos el 6 de diciembre a los propietarios que han adquirido en estos años. Así que estamos muy entusiasmados en que van a venir a cortar su cinta para que cada uno venga a empezar a traer su proyecto y construirlo. Y para cerrar, algo mucho más importante que todo esto. ¡Gatudia! El ombligo, a ver. El ombligo. Van a estar en Expocon, tanto Bigger como Pilaí. ¿Y por qué? Porque tienen imaginación, creatividad y profesionalismo. Lo que se necesita para formar parte de esta edición que se viene con toda y que en esta oportunidad la arquitecta Estefanía Mico te la va a relatar. Se viene Expocon 2024, pero esta vez se viene a lo grande porque vamos a estar en tres lugares en simultáneo. Con la idea de que Santa Fe cumple 450 años de ciudad, decidimos que Expocon adquiera una escala urbana, una escala de recorrido en donde se van a ir uniendo ciertos puntos de la ciudad donde se va a presentar Expocon. El primer lugar y que es ícono de Expocon, por supuesto, es la Estación Belgrano y los otros lugares te los vamos a mostrar ahora. ¡Seguinos! Y acá llegamos al segundo nodo de este recorrido de Expocon, donde nos encontramos con la Casa de la Cultura. Acá vas a encontrar Expocon Diseño, Arte y Arquitectura, para que veas distintos emprendimientos o empresas que tengan que ver con esto. Seguimos hacia Mercado Progreso. Por último, atravesando la Plaza Pueyrredón, vamos a llegar a nuestro tercer lugar, que es el Mercado de Progreso, donde se va a presentar Expocon Emprende. Así es, donde vas a poder encontrar emprendedores, siempre obviamente sobre el rubro de la arquitectura. Y por supuesto, estos tres nodos tienen su destino, su funcionalidad, para que cada expositor pueda presentar sus servicios, sus productos, su empresa y conectarse con la comunidad y poder ampliar su cartera de clientes. Y además de todo esto, también vamos a encontrar en todo este recorrido que se da por Boulevard Galvez, distintas empresas que ya están ubicadas allí y que van a formar parte de Expocon, de este recorrido, como hitos o como paradas, para que las puedas conocer más. Y que por supuesto, si sos empresa, emprendedor y querés unirte a Expocon, todavía estás a tiempo de formar parte. Y seguimos de evento en evento, nos fuimos al puerto de la ciudad de Santa Fe, otra tarde noche, no la misma, otra tarde noche, porque había un evento muy especial. Abrió sus puertas río arriba, ese complejo de oficina, ese complejo corporativo, en un evento organizado por RIMAX. Abrió sus puertas antes de ser inaugurado, ¿no? Como una forma de convivir quienes vienen trabajando ya hace un par de años en esta propuesta de oficinas diferente. Vienen trabajando la desarrolladora río arriba, los profesionales del estudio Castellita y Bertone y también RIMAX Faro. Este RIMAX Faro, que de la mano de Natalia, también creativa y profesional, recorrimos sus oficinas hace muy poco, te las mostramos. Pero en este evento de fin de año, se acercaron a lo que sobra muy próxima a ser inaugurada, para hacer allí su evento de fin de año. ¿Por qué? Porque también forman parte de esta inversión. Un término antiguo, no cabía un arfiler, García. Estuvimos allí acompañándolos en el piso donde río arriba tiene su showroom, allí todos los invitados, cartera de clientes de RIMAX Faro, celebrando y disfrutando una vista de la ciudad realmente única, una forma de entender la vida en oficina de manera placentera en contacto con la naturaleza. Sí, y ahí una noticia también muy importante, porque uno decía cifras, ¿no? Porque no me expolié el final. Muy bien. Bueno, la primera entrevista tiene que ver con RIMAX Faro, con Iván Criluc, que nos cuenta... Miralo, escuchalo vos. Iván, noche de lujo. Sí, la verdad que muy contentos. Hoy presentando en este evento de fin de año, donde invitamos a nuestros clientes para agasajarlos por un año muy bueno. Y bueno, presentando las oficinas en el puerto. Vi a alguna gente recorriendo y viendo su oficina y charlando con otros, diciendo, bueno, acá tal cosa. Ya uno puede comenzar a armarla, diseñarla. Sí, sí, sí. Ya de hecho muchos los que vinieron hoy para terminar de ver de qué manera lo van a acomodar, a ponerle qué piso le van a colocar, de qué manera lo van a adornar. Y también mucha gente que todavía sigue pensando en invertir en este proyecto, en tener hoy una renta o propietarios, empresarios que quieran estar en este lugar. ¿Cómo ingresa uno si quiere una oficina? ¿Se puede financiar? Se puede financiar. Primer punto, bueno, se comunica con nosotros en RIMA Faro, en la Costanera. Y bueno, podemos venir y mostrar. Hoy la posibilidad todavía sigue presente con una financiación, con una entrega, que podría ser una entrega del 50% y el saldo lo pueden financiar hasta en 24 cuotas. Y ya estamos presentando también la segunda torre que ya arrancó la obra. Ah, lo que se está construyendo. Lo que se está construyendo. Pero de la primer torre todavía tenemos esa posibilidad de poder entrar con alguna financiación. Bueno, lo que se está construyendo, ¿qué plazo de obra tiene? Y ahí tenemos un plazo de obra de dos años. Podemos elegir tanto con vista al río como con vista hacia la ciudad. Y segundo, puede ser hoy una entrega y financiar el saldo hasta en 24 cuotas, igual que lo que queda en la primer torre. Pueden pagarlo en dólares, puede pagarlo en pesos. Podemos sentarnos y charlar y ver qué opciones tenemos. Bueno, ¿ustedes son optimistas para el mercado inmobiliario en lo que es el 24? Entendemos que hay una posibilidad buena para la rentabilidad, siendo que ha mejorado un poquitito, no mucho, pero está mejorando un poco. Y dentro del puerto hoy hay una muy buena rentabilidad en comparación con lo que serían las unidades de vivienda. No cabía un alfiler, pero todo el mundo se daba mamáña para llegar a la barra. Una cervecita, un trago o el bandejeo. Aromas y sabores, el bandejeo que como ya nos conoce, tenemos el beneficio de podernos traer las bandejitas para aquí, cerquita de nuestro, mientras aprovechábamos a dialogar con quienes conforman el estudio de Castellita y Bertone, que tienen justamente ese equilibrio entre imaginación, creatividad y profesionalismo, plasmado en este caso en Río Arriba. Muy bien, Río Arriba que hay que recordar, son dos etapas. Entonces, se termina esta primera etapa, mientras se está construyendo la segunda etapa inmediatamente al lado. Se termina dentro de muy poquito. Escuchá, nos dan la posesión de nuestras oficinas. Las de cifras. ¿También? También, dale. No me digas. No, dale. Nuestro proyecto es el primero de gran envergadura en este lugar, de estas características. Es un edificio de oficina que está enclavado en el centro del puerto. Oficinas y locales comerciales para que el público venga. Oficinas planteadas de una forma totalmente abierta. Exactamente. El concepto es no negar la naturaleza, el río, el paisaje, la costa que tenemos, el parque hermoso que tenemos, sino integrarlo al edificio. Generalmente uno piensa, edificio de oficina es un bloque cerrado, todo vidriado, que refracta. Nuestro edificio es abierto. La naturaleza entró al edificio. Obra gris, como se dice ahora, así se la entrega para que cada uno le ponga su sello. Exactamente. Son todos módulos que se pueden combinar. Si compraste uno, dos o tres, flexible, vos adentro podés aclimatarlo, o sea, ambientarlo como acorde a tus necesidades. Nosotros decimos, con Eduardo Griselda decimos, a la mayoría de la gente no le gusta ir a trabajar o el trabajo le es tedioso, es pesado. Y si encima tenés que ir a un lugar que es feo, te cuesta más ir a trabajar. Acá te va a dar ganas de venir a trabajar. A ver, ¿recordás algunos rubros que ya forman parte de Río Arriba? Rubros, sin mencionar marcas. Por suerte también hemos tenido una respuesta muy diversa, desde empresas, estudios profesionales, multimedia, gente que nos ha comprado piso entero para una inversión para alquilar. Celebrando hoy. Obviamente, es una iniciativa de los chicos de RIMAX Faro, que realmente nos han apoyado desde el minuto cero. Otra cosa que queríamos celebrar es que estamos muy cerquita ya de la inauguración de esta primera etapa y ya lanzamos la segunda etapa, o sea, la empezamos a construir. Es inminente la puesta en venta de la segunda etapa. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando entras a Colomé, entras a tu casa, entras a ver ese piso que te gusta, o ese otro, listo, y ese símil madera para la habitación, entras a ver esa grifería alucinante, mejor esa que le gustó a tu pareja. Con esos sanitarios, perfecto. Sumale ese revestimiento para la cocina, o ese que te recomienda Martín, el vendedor, a un re buen precio, baño y cocina, listos. Cuando entras a Colomé, entras a ver muchísimas opciones, marcas y precios, te atienden de primera y te sentís cómodo, como en casa. Colomé, bienvenido a tu casa. Diesel, nace en espacios de película, concepto Diesel Steel Framing, combinable con otros sistemas constructivos, permite control de calidad, impulsa creatividad, materiales de última generación tecnológica. Diesel, Design Center, es la exposición permanente de arquitectura y diseño de Concepto Muebles y Patagonia Flooring, Aristóbulo y Salvador del Perri. Johnson, cocinas diferentes. Me van a matar por lo que voy a decir, pero también hay creatividad, mucha imaginación para ponerle nombre a las cosas. Me van a matar, me van a matar. No, porque yo también, mirá que a los 67 años voy descubriendo términos humedales. Bueno, los humedales ya existían, ¿por qué lo descubrí ahora? No, bueno, pero lo descubro ahora en el uso que se le quiere dar. Bueno, históricamente concebíamos los humedales como todas esas superficies muy en contacto con la naturaleza casi exclusivamente, alejadas de la ciudad, donde convivías con los humedales como yendo en lancha, un día de picnic, los bañados, la costa, para nosotros es ser humedales. La concepción del urbanismo hoy incorpora ese concepto de humedales dentro del tejido urbano entendiendo que hay superficies absorbentes. Siga, siga, siga que le escucho. Que hay superficies absorbentes, que hay superficies donde el ecosistema urbano tiene que vivir y tiene que potencializar eso de la biofilia. Bueno, toda esa suma de conceptos, Laura Bertuzzi, que los explica mucho mejor que yo porque tiene ese equilibrio de creatividad y profesionalismo, ¿te lo explica así? Sí, realmente, es muy práctica, muy práctica. Prestá atención porque ya va a ser habitual que te encuentres con este nombre. Humedales, humedales, humedales. Práctica y contundente, te diría. Muy bien. Nosotros estamos tomando el concepto de humedales de una convención que se llama Ramsar y de alguna manera son los lugares vinculados al agua. El río Salado, la laguna Cetú, hay unos que están muy presentes, son muy obvios y otros que de alguna forma colaboran. Pero además son aquellos lugares que colaboran en la salud del humedal. Entonces, bueno, la ciudad de Santa Fe, ¿en dónde está? Innegablemente está entre humedales. ¿Sería el Estado el único que tiene que intervenir o que puede intervenir? No, me parece que acá lo que hay que lograr son ciertas concertaciones, un consenso entre público y privado. Porque es muy grande la ciudad, los cuerpos de agua son muy grandes, incluso te diría que también está implicada con la escala Maya de Santa Fe, ¿no? Entonces, no, me parece que hay que trabajar en conjunto. El Parque Federal, ¿sería algo así un humedal con una intervención privada? No es un humedal clásico, pero participa de un sistema. O sea, participa de un sistema de espacios verdes, de corredores verdes, de parches verdes y todo eso alimenta a esta humedal. Es permeable, entonces todo esto alimenta a los humedales, ¿no? Parque Sur, Parque Juan de Garay, las vías del ferrocarril, por ejemplo. Todo eso participa, o sea, si empezamos a verlo, ¿no? La red, todo eso colabora a todos estos humedales más clásicos en artificiales o naturales como los que mencionabas vos, los que tienen el agua más presente, ¿no? Las nuevas autoridades, a ver, vamos a darle, vamos a darle. ¿Están metidos con esto o no? ¿O están con el alumbrado, barrido y limpieza? No lo sabemos todavía, pero Santa Fe tiene ya una trayectoria donde las gestiones van participando, las gestiones, personas con formación. Y eso creo que está generando un cambio de calidad en la ciudad. Los profesionales, como tu caso, por ejemplo, ¿están trabajando a donores o son rentados? Es necesario a esto ponerle, además del deseo, otro tipo de aliciente, ¿no? Que es, bueno, poner recursos al servicio de públicos privados, poner recursos al servicio de una mejor ciudad. Bueno, final, final de este programa. Pusimos en juego y creo que cumplimos, García. El equilibrio entre imaginación, creatividad y profesionalismo. Sí, realmente. Además, para copiar. ¿Por qué? Yo soy desarrollador y yo copio. Bueno, recreo, recreo, no copio. No, recreo, recreo. Recreo, vuelvo a crear. Dale, hasta aquí llegó nuestro programa. Gracias. Primero los que nos invitan a participar de esos eventos que hace que nos informemos y podamos ser ese puente entre vos y los demás y donan el tiempo para contárnoslo. Y felicitaciones a los que realmente arriesgan, porque mirá que es un momento, no es de los mejores momentos. ¿Lo hacemos o no? ¿Los tiramos a la pileta? ¿Claro? ¿Compramos el macronomio o no? Pero hay que entender también a los chicos, son jóvenes, tienen familia, tienen hijos, tienen toda una vida por necesidad. Hay que entender también esas cosas. El pedacito que cada uno tiene que hacer para salir adelante en la Argentina. Chau, hasta la próxima. Hasta la próxima. Ay, no dijimos nada que tenemos presidente. ¿Qué es eso? Y bueno, tenemos. ¿Ya nos acostumbramos? 48 horas y ya nos acostumbramos. Javier, un saludo a Javier. ¡Gracias!